Bueno, para este año tenemos, hemos contratado el transporte de Morocha Viajes que va a tener dos micros, dos colectivos para llevar a los chicos de acá de Salto a la escuela agraria. Nosotros ya lo publicamos en la página del Face, pero queríamos garantizar el transporte como siempre y bueno, dar a conocer a los padres que tenemos ese nuevo transporte. Para que en el caso de que lo necesiten, porque sabemos que todos los chicos necesitan transportarse hasta la escuela agraria, sepan que el Consejo Escolar cambió de transporte. Eso, más que nada. Para acceder hay que anotarse, hay que pagar, ¿cómo es el sistema? Bueno, para el transporte este año los padres no van a tener que abonar dinero. De su bolsillo, como ya veníamos haciéndolo el año, como lo tuvimos que hacer el año pasado. Así que, bueno, tienen garantizado la totalidad del transporte. Queríamos aclarar con la silla lo del transporte, como ya lo dijo mi compañera, y decir un poco de las obras que fueron muchas las que se hizo el año pasado y las que se vienen haciendo ahora. Y que es muy discutido el fondo educativo, que a veces dicen que se gasta la plata. Y bueno, yo los montos que tengo acá, la mínima obra no vale menos de 500.000 pesos, o sea, no hay obra de valor de menos, hay de un millón. Y ya te digo, en este momento acá en este papelito nomás tengo casi 12 obras. ¿Obras planeadas para este año? Tengo obras que ya se están por licitar. Por ejemplo, la EP10, el techo de la EP10, la cubierta ya se licitó. Así que eso van a empezar en cualquier momento, ya tienen que empezar. Hay una rampa en la EP10 que también ya está por salir a licitación. En la EP30, Sanitarios, que también están por salir a licitación en estos días. En la Agraria, Celorra, su instalación eléctrica y cubierta, que también está por licitarse en estos días. La EP2, instalación eléctrica, también se está por licitar en estos días. ¿Por qué digo esto se está por licitar? Porque siempre está el problema de que llaman a la directora después. Pero ustedes dijeron que hicieron esta obra y no la hicieron. No, nosotros lo que hacemos es presentar el legajo técnico del arquitecto, el arquitecto hace todo el legajo, va a ver cómo se tiene que hacer la obra de la mejor manera, hace el presupuesto oficial, todo, y nosotros armamos un expediente. Mandamos la nota a la municipalidad, ellos arman el expediente y se hace todo el recorrido por compra, por gobierno, bueno, todos los pasos que tiene. Y ahí se hacen los pliegos y después se licita y ahí recién comienza la obra. Porque siempre está la confusión de que nosotros decimos, se va a hacer esta obra y ya tiene que empezar. No, tiene un recorrido que capaz que tarda 3 o 4 meses el recorrido ese. No es de un día para el otro. Eso sí quiero dejarlo claro porque siempre tenemos un mismo problema. Ustedes dijeron que vamos a hacer esta obra y no la hicieron. No, no es que dijimos vamos a hacer esa obra. Iniciamos el expediente, hace el recorrido y después se inicia la obra. Hemos hecho un montón. Las últimas que hemos hecho terminada es la cubierta de la EP3, que se terminó ahora. Otra que hemos hecho, la 501, que fue refacciones varias, que se hizo la entrada, la cocina. Bueno, esa ya creo que le falta el último detalle, ya está terminada también. La secundaria 5, que ahora la van a empezar, que también ya está, esa ya está para empezar. O sea, ya fue licitada, pero bueno, no se pudo empezar por otras obras, por el equipo. Pero ya estaba licitada desde hace unos meses atrás, o sea que ya la empiezan. La escuela 27, que se hizo también todo lo que fueron desagües. Ahora se hizo la, bueno, las canaletas. Y ahora se van a hacer los sanitarios, que hay un baño discapacitado en esos sanitarios, que también ahora ya fue licitado, o sea que ya empieza también esa obra. Obras fueron infinitas.